Lamentablemente no se pudo sumar en casa a un partido medio raro por ahí, ¿no? Vamos con bronca, tenemos Marco Álvaro para sumar de 3, un rival que sabíamos que iba a duros, complicado, que venía jugando bien. Una gran bronca, una jugada muy clara, sea un offside no de un ratito, sino un offside de un metro y medio, lo es dudoso. En primer tiempo nos hubiera puesto en partido, cambió, no lo cobraron, en segundo tiempo fue parejo, ellos aprovecharon lo que tuvieron, nosotros no lo pudimos meter. Claro, encima de eso, un poco de mala fortuna también, porque ese tiro en el palo, después lo agarró mal parado. Después del tiro en el palo era el 1-1 y pasó a ser 2-0, también hay que reconocer que el rival hizo un buen partido, que en el trámite general fue parejo, pero que me quedó la sensación de que se nos fueron, si había que haber un resultado, no era perder, dos goles abultados por lo que hicimos los dos, nos vamos con mucha bronca, ese es el resumen. Lamentablemente por ahí, Belgrano, hay varios partidos que merece ganar y no lo está pudiendo hacer justamente por la falta de conversión. Sí, nos ha faltado un poquito, pero bueno, hicimos una en el primer tiempo que hubiera cambiado el partido, que lo hubiera abierto y te da bronca, porque si es finita, como fue la del picante está bien, pero un metro y medio no es finita, eso te da bronca. Más porque entramos en zona de definición, empezaba a pensar en un montón de cosas que se juegan San Juan y los otros que están esperando estos resultados, y nosotros necesitamos los puntos, teníamos la expectativa de sumar, de a tres, de despedirnos ganando, no se pudo, nos vamos con bronca, te reitero, nos vamos con bronca. Bueno, quedan dos partidos de visitantes, me imagino que el objetivo es sumar lo más que se pueda, aunque sea de visitantes, para terminar lo mejor posible. Tratar de llegar a 25, yo creo que el objetivo va a terminar siendo rozar los 25, terminar ahí, quedan dos partidos y tenemos que hacer otro partido, como el que hicimos hoy, tratar de ajustar lo que haga falta para ajustar, para que no nos conviertan, y tratar de seguir laburando para generar adelante y que en algún momento van a entrar, yo espero que el torneo que viene, todas las que no están entrando hoy, sean una catarata de goles, y este equipo ha generado muchísimo en proporción a lo que ha convertido, y nos da bronca que esa racha no sea favorable, como por ahí fue el torneo pasado, pero bueno, también me da bronca que los dos goles pudimos haberlos evitado, y bueno, también el rival juega y hay virtudes. Gracias, Tete.